hola que prepara mi mamá música colombiana no todos son especiales y siempre son diferentes compañero que más molestan las concentraciones no todos somos muy profesionales y no tenemos tiempo para molestar mentira sí, no sé, creo que todos en su momento tienen su lado de molestar y este tipo de cosas 10 vida, esperanza, amor los invito a practicar un deporte que instructiven a sus hijos, a sus seres queridos a salir a los parques, a realizar actividad física